Estás bien morro. Estás incluso, de alguna manera, relacionando la música con lo que estás estudiando. ¿Qué estás estudiando? Justo, justo. Estamos ahorita en la carrera de Estrategia y Negocios, con una concentración en Merca, ahí en el Tec de Monterrey. Y, pues, bueno, bien contento de que, pues, justamente como lo dices, ¿no? Hemos logrado relacionar todo lo que aprendemos. Ahora sí que en las aulas, pues, ponerlo en práctica, ¿no? Justamente, como dicen por ahí, algunos han emprendido con esta idea, ¿no? De las nuevas generaciones que traemos de emprender, hacer nuevas cosas, nuevos proyectos y aventarnos, ¿no? Hacer las cosas. Pues, la neta, yo no me quise quedar atrás y dije, pues, vamos a hacerlo. Y, pues, lo hice en la música. Y, sobre todo, que este proyecto nace de una época de pandemia. Nace en donde las personas teníamos la necesidad de hacer algo, ¿no? De innovar. Y, ¿de qué forma tú dices? ¿Sabes qué? Yo quiero innovar, pero en la música. Yo quiero aventar mi proyecto. Sobre todo que fue una decisión arriesgada, vaya, por así decirlo, porque hay que recordar que en cuestión de pandemia no se podía tener presentaciones. Nada, nada, compadre. Ahora sí que nos aventamos, pero bien contento, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De aprender y hacer las cosas. Justamente en el 2020, que inició la pandemia, pues, a Misael se le entró acá la locura y dijo, pues, a mitad de año de ese año, pues, lanzamos el proyecto de Misael Espinosa, ¿no? En el regional mexicano, con el estilo que traemos, ¿no? Pues, dándole al público, que es el mariacheño, ¿no? Que es esta combinación del mariachi con el norteño y, pues, hacemos ahí una que otra locura, ¿verdad? Pero realmente, pues, justamente fue esa idea, ¿no? De demostrar, y sobre todo en esos tiempos, ¿no? Que la gente está encerrada, que la gente quería escapar un poco de su mundo y alejarse un poco. Creo que la mejor escapatoria, el mejor camino era la música en ese entonces, ¿no? Y la verdad para mí fue ese reto de adentrarnos en este mundo musical, porque soy el primero de mi familia en hacerlo. Entonces, adentrarnos y lanzar este proyecto, ¿no? Que sobre todo para mí tiene esa chispita, ¿no? De hacer algo nuevo y de mostrar algo diferente. Y sobre todo, demostrar, ¿no? Que sobre todo hoy en las nuevas generaciones, pues, estoy escuchando este género. Oye, ¿y en qué momento surge la idea de hacer tu proyecto? Porque me comentas que no eres de familia de músicos, ¿no? Y a veces uno tiene la idea de decir, híjoles, no, ahí está esta dinastía, ahí está otra dinastía. Y, pues, yo quiero incursionar. A veces no hay como quien te vaya llevando, ¿no? Hacia el camino a donde tú quieres llegar. Pero, ¿qué te dijeron tus papás cuando les dijiste, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a la música. No sé cómo le voy a hacer. Quiero dedicarme a la música. Pues, creo que para todos, pues, es como una noticia impactante, ¿no? Sobre todo para mis papás, que sí lo recuerdo bien, pues, les cayó de sorpresa. Ya lo tenían pensado porque desde Morrillo, la verdad es que yo desde Morrillo, 13, 14 años, yo ya estaba en este mundo del espectáculo, me gustaba estar en los concursos de talentos de la escuela. Yo en las aulas, ahí, tenemos videítos ahí de Morrito que tienen mis amigos, ¿no? Cómo andaba cantando en los pasillos, en las clases, en los salos de clases que me llegaban a regañar los maestros que dicen, oye, me salía. Ah, sí te llegaban a decir, güey. Justamente. Dame chance de dar la clásico. Un poquito. Y, bueno, también justo yo estuve en teatro musical unos dos, tres añitos, que también me ayudó a perder el miedo, como te platicaba. Y, pues, desde ahí como que ya traíamos la idea, ¿no? Pero, pues, fue después, ya por ahí de los 18 años, 17, 18 años, que, pues, sí les dije a mis papás, oigan, es que la verdad es que veo algo que podemos hacer aquí, ¿no? Ahora sí que, ¿cómo le podemos hacer? ¿Puedo tener ese apoyo? La verdad es que les cayó de golpe la noticia, pero, pues, bien contento que también hay recibido su apoyo. Desde un inicio han estado acompañándome en este camino, han estado a mi lado, pero sí las tomó por sorpresa, la verdad. Y creo que más que nada por el miedo, ¿no? Creo que todos los papás, todos nuestros papás, ¿no? Tienen ese miedo incertidumbre de, pues, que él le depara el futuro a nuestro hijo, ¿no? Y, pues, como sabes, compadre, creo que la vida del artista es un péndulo, ¿no? Sí, claro. No sabes dónde estás arriba, dónde abajo. Es de aprendizaje, pues, constante. Entonces, pues, creo que iba más por allá, pero al final del día, pues, bueno, creo que pudieron, pude demostrar yo que la verdad era más que un sueño ya lo que debería convertir en un estilo de vida. Y de esa manera, pues, creo que lo aceptaron y, pues, ahora tengo ese apoyo también. Oye, ¿y qué llegó primero? ¿El gusto como de querer empezar a ser artista o la composición? Porque tengo entendido que también compones. Así es, tengo una composición ahí que fue mía que está dentro del álbum, que ahorita te voy a platicar. Pero justamente esa canción nació antes de empezar a grabar, ¿no? Ok. Esa canción, pues, yo la empecé a hacer justamente de esas experiencias que te dan los cuates. Realmente de esas tardeadas que hacíamos entre amigos, pues, platicamos, ¿no? Oye, compadre, pero es que cómo le digo que me des una segunda oportunidad, quiero regresar con ella. Ok, fui agarrando esas iditas y dije, ok, a veces nos cuesta decir las cosas con palabras, pues, ¿por qué no sale con la música, no? Creo que nos permite eso, la música, decir cosas que nos cuesta tanto trabajo y a veces expresar. Y dije, pues, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? De ahí salió Regresa, por favor, que es una canción que justamente, pues, habla de eso, ¿no? Que una segunda oportunidad se le vale a todos y a veces reconocer que la regamos, pues, no está mal, ¿no? A veces reconocer que la regamos es de valientes, yo creo, y, pues, pedir esa segunda oportunidad, pues, creo que todos la merecemos alguna vez. Y, pues, bueno, de ahí salió esa. Y, pues, ya de ahí, justamente, pues, fui a tocar la puerta de un productor, que ahora es mi productor. ¡Ah, qué padre! Toqué la puerta, le pedí que me escuchara, y ahora sí que, pues, desde la segunda canción que me escuchó dijo, vamos a hacer algo. Creí yo en mí, se subió a lo largo conmigo y dije, oh, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Ahí fue cuando, pues, iniciamos, iniciamos con esta búsqueda de nuevos temas. Quise yo conocer a más compositores, ¿no? Creo que los compositores necesitan ser escuchados con sus historias que traen. Esa fue también una idea de mi proyecto desde el inicio, ¿no? Que compositores que a lo mejor no son reconocidos, que están en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, en el Estado, pues, trajeran sus canciones para escucharlas y de ahí nació. Entonces, pues, nos metimos al estudio ahí en el 2018, grabé mi primera canción cuando tenía 18 años. ¡Guau! Y, pues, de ahí, de ahí arrancamos de aquí para allá. Y así es como comienza una historia, ¿no? Que es precisamente el álbum que le estamos metiendo a Ponche en este momento. Así es, compadre, comienza una historia que justamente es esta primera parte y primera etapa, como me gusta decir, ¿no? De Misal Espinosa, ya, ahora sí, oficialmente cerrada. Porque, pues, este compendio, ¿no?, de estos sencillos que a lo largo de estos años que hemos trabajado, pues, es un mostrero, ¿no? Es de lo que estamos hechos, está dentro del regional mexicano el mariacheño, ¿no? La propuesta musical que estamos haciendo. Y, pues, sobre todo, ¿no?, donde hay una canción mía, donde hay canciones, donde incluimos con diferentes instrumentación, donde mezclamos el mariache, el norteño, el sierreño, el pop. Entonces, la verdad es que hacemos una mezcla diferente y creo que adaptable para las nuevas generaciones hoy en este álbum. Entonces, creo que espero que les guste, ¿no? ¡Guau! Claro que nos va a encantar, compa Misael. Y mira, no estábamos preparados, pero aquí traemos un acordeón. Y mi compadre, ¿qué es ese? ¿Bajo quinto o qué? Bajo quinto. ¿Qué te parece si nos echamos una rola, mi compa de Misa? La que quieras. La que quieras. Pues, vámonos a empezar aquí con Quiero Contigo, que esta fue un sencillito que, la verdad, disfruté mucho hacer porque el video oficial lo grabé con mis amigos de la Escuela de Mejantes. ¡Ay, qué padre! Fue ese recuento. Lo grabamos en la escuela donde yo estuve en la primaria y en el kinder. Y fue ese llamado con todos los amigos. Fue, compadre, pues, saben que estoy en mi proyecto. Pues, voy a hacer una historia así, que literalmente pasó. Me enamoré de ese primer amor que tuve con una chica nueva de la escuela. Y ustedes estuvieron conmigo. Entonces, quiero recrear esa historia, ¿no? Entonces, vénganse para acá. Entonces, los trajimos de la Ciudad de México, de Monterrey, unos ya están en Guadalajara también. Pero los trajimos aquí porque yo quería mis personajes originales, ¿no? Y de ahí salió Quiero Contigo. Y esta canción es lo que te inspira. Te inspira el amor, te inspira también el desamor. ¿Cómo encuentras tú esas palabras correctas para poder hacer una composición tuya? Fíjate que al final del día creo que transmitir lo que la gente quiere escuchar no va por ahí. Yo siempre digo, voy a hacer historias con las cuales la gente se pueda relacionar, pero a lo mejor convivencias, ¿no? Convivencias que uno va escuchando o propias, ¿no? Justamente, por ejemplo, con Quiero Contigo, que también fue una composición de Paola Cerro también, que le mando un gran saludo. Que justamente fue esta historia, ¿no? Que nos ha pasado. Pero sobre todo, por ejemplo, ahora como yo compuse, regresa por favor, como te platicaba, pues son estas vivencias que uno va escuchando y que dice, pues la verdad quiero que se conecte la gente con mi música, ¿no? Al final del día, yo sé que hay diferentes estilos musicales, pero al final del día si tú tienes una historia en tu canción con la cual conecte con la gente y cuando la escuché diga, es que a mí me pasó lo mismo o sabes que esta chiquilla me hizo lo mismo o este compadre me hizo esto, pues ahí dices, ok, ahí es cuando creo que conectamos con la gente porque a mí me pasa, ¿no? Yo soy fan de muchos artistas. Claro. Yo soy fan de mucha música. ¿Qué artistas te inspiran aquí? Yo lo que me gusta. Pues fíjate que yo soy de la vieja escuela, compadre. Yo sí soy de la vieja escuela porque crecí con la vieja escuela, ¿no? Joan Sebastián, Marco Antonio Solís, Don Vicente Fernández, Alejandro también. Ahora sí que me gusta toda esta parte clásica, ¿no? De mujeres, pues estaba Rocío Durcal, Ana Gabriel, que también tengo por ahí. Le hice un homenaje a Ana Gabriel. ¡Guau! Entonces, sin duda, creo que soy de la vieja escuela porque me gusta esa música. Obviamente, nuevas generaciones también, ¿no? Que tengo por ahí también como fuente de inspiración. Pero sin duda, pues siempre he tratado como de mantener en mi historia musical, pues eso, ¿no? No perder la esencia tradicional del mariachi. Porque al final de día, pues es el género que yo soy embajador, que me dan la oportunidad de ser embajador. Y creo que de esa manera, pues quiero permanecer con todo eso, ¿no? Entonces, con esa línea de trabajo.